Composición de funciones La composición de funciones se parece un poquito a meter una cosa dentro de otra o a las muñecas rusas yo hago una metáfora con las máquinas Una función es una máquina Si yo tengo la máquina x cuadrado y yo le meto un 3 ¿Qué número me saca por aquí? ¿Qué número me saca por aquí? No La función es x cuadrado Lo que yo le meto por aquí es la x y lo que hace esta función es elevarlo al cuadrado Entonces ¿Qué número me sale por aquí? No Si yo te escribo la función cuadrado Si le meto un 3 ¿Qué sale por aquí? Ajá ¿Qué es? 9 La función cuadrado es se representa algebraicamente como x cuadrado Yo le meto por aquí una x y me sale x cuadrado Si x es menos 2 pues me sale menos 2 al cuadrado que es 4 ¿Vale? Pues tú puedes hacer una función y luego otra Por ejemplo Si yo te pongo la función al cuadrado y luego la función x menos 3 Si yo le meto aquí un 4 por aquí me sale 16 y aquí me sale 12 perdón 13 El número que tengo le he restado 3 16 menos 3 13 Pues esta función es la composición de dos funciones Esta función es x cuadrado menos 3 Primero elevo el número que le meto al cuadrado y luego resto 3 Yo prefiero ver zurullos No es lo mismo esto que si yo cojo un número le aplico la función número menos 3 y luego lo que me da le aplico la función zurullo al cuadrado Si yo esto le meto un 4 me queda me sale de aquí 4 menos 3 1 y 1 al cuadrado es 1 ¿Vale? fíjate que no es lo mismo fíjate que no es lo mismo esta función de abajo es x menos 3 al cuadrado Y ahora vamos a expresar esto y ahora vamos a expresar esto matemáticamente Esta función matemáticamente es esto sería f de x sería x cuadrado y g de x que es otra función es x menos 3 y esta función sería hacer g compuesta con f de x es decir aplicar g a f de x sería g de f de x es x cuadrado como g de x es x menos 3 g de x cuadrado ¿qué será? no no está multiplicando es una composición si g de x es x menos 3 ¿cómo? no g de triangulito es triangulito menos 3 g de estrella es estrella menos 3 g de círculo es círculo menos 3 y g de x cuadrado ¿qué es? esta función lo que hace es restar 3 a lo que tú le metas esto es lo que tú le metes si esta función le resta 3 claro siempre es lo mismo lo que sea menos 3 de luego ahora esta función es esta esta es f de x también le vamos a llamar x cuadrado y g de x x menos 3 esta es justo la apuesta f compuesta con g de x que es se lee f de g de x es f de x menos 3 y como f y como f de x es x al cuadrado f de x menos 3 es x menos 3 al cuadrado es meter una dentro de otra ¿lo ves? gracias gracias